Antes de comenzar con el video te invito a que des click en el botón de suscribirse Como así mismo actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique los videos Y así no te los pierdas, sin más que decir amigo continuamos Hola que tal amigos de youtube nos encontramos en un nuevo video Bueno gente en esta ocasión estamos en un video diferente Se preguntan por qué estás abriendo una nueva serie Bueno amigos creo que bueno voy a traer todavía Supercraft Pero pues decidí abrir una serie survival privada No es una serie solo mía por así decirlo chicos Y pues Supercraft ahí va a estar vamos a seguir trayendo Supercraft Pero pues es un Reams y básicamente pues ahí pueden entrar a tu casa y demás Y este es un mundo privado donde solamente voy a hacer mis cosas O sea voy a guardar mis cofres y demás Y tener toda la confianza de saber pues que ahí van a estar mis cosas Y hacer mis construcciones etcétera etcétera No gente esta serie se va a llamar Mexiland por el hecho de que yo soy mexicano Y pues no sé así lo decidí se va a llamar Mexiland Y pues nada chicos si tiene mucho apoyo esta serie amigos Pues voy a estarla subiendo más seguido a lo que es el canal Y si no es así pues lamentablemente dejaré de subirla ¿No compañeros? Así que pues mucho apoyo amigo por favor se lo suplico Bien mucho apoyo amigos y mucho like a la que es esta nueva serie Que vamos a estar abriendo Mexiland amigos Muchos likes para pues seguir trayéndosela ¿No chicos? Bien pues vamos a comenzar amigos Aquí tenemos básicamente un cofre de modificación Vamos a ver que trae Así que pues nada chicos vamos a abrirlo Y Trae madera Ok Un hacha Y palitos Vamos a recoger todo esto Una manzana Madera Todo esto Vamos a tomar todo chicos Vamos a tomar todo El pan Ok Vamos 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 Los árboles después lo vamos a plantar Una papa Dos peces Y un palo más Y también tenemos lo que es Voy a bajarle un poco chicos Porque la verdad es que tengo los audífonos puestos Y pues se escucha algo fuerte compañeros Vale También tenemos lo que es un mapa Así que pues nos va a ir bastante bien gente Voy a llevar lo que es este pequeño cofre chicos Porque la verdad es que no me gusta dejarlo aquí Me lo voy a llevar Me podría servir después Y pues nada amigos Vamos a ir Haciéndolo primero chicos Básicamente es Talar un poco de árboles Pero creo que Vamos a ir a buscar una buena zona chicos Donde pues ahí vamos a estar Y tenemos la dificultad Normal Si no mal recuerdo Por el hecho es de que no quiero que me ataquen muchos mobs Porque si lo pongo difícil Básicamente pues no me van a dejar sobrevivir chicos Y pues nada no Este tipo de bioma no me gusta la verdad Me gusta más de los árboles de De roble O Si de roble Así que vamos a buscar uno De hecho este no sé cómo se llama Creo que es este De abeto Vale compañeros Vamos a avanzar por aquí Ahí está una vaquita Que vamos a ocupar comida Pero pues no lo voy a matar Por el hecho de que tengo un pan Así que pues nada No vamos a avanzar por aquí gente Creo que es algo extenso Este mapa Este bioma Así que vamos a ir avanzando por aquí A ver si encontramos otro bioma Si no es que vamos a quedarnos por aquí chicos Por el momento Y pues ya después buscar No sé Un buen lugar para Para habitar Y vale compañeros Que creo que si está muy extenso Esto Y bueno Acá hay agua Vamos a ver que tal A lo mejor Y chance No podemos quedar aquí compañeros Aquí hay un lago Vamos a ver que tal este lago De acuerdo Vaya que si me gusta Por aquí compañeros De hecho si podríamos vivir Por aquí amigos No sé ustedes Pueden comentar Oh my god Tenemos un lobito compañeros Pero es que no tengo No tengo hueso Dios Quiero este lobito Quiero tener este compañero Pero bueno Vamos a Vamos a continuar Si chicos Oficialmente vamos a vivir por aquí Porque aquí hay muchos amigos Aquí hay muchos lobitos Y la verdad es que me gustaría Este es un lugar plano De hecho Puedo vivir por aquí Puedo quitar todos estos árboles Y hacer mi casita No chicos Creo que nos va a ir bastante bien amigos Vamos a quitar esta Este árbol de aquí compañeros Vamos a atalar todo esto La verdad como les comento compañeros Espero que apoyen mucho esta serie Que me gustaría Pues traerla más seguido al canal Y la verdad es que no sé Ni siquiera investigué Si hay una serie Que se llame así En Youtube Que se llame Mexiland La verdad es que no No tengo ni la más mínima idea Pero pues bueno No es copia de nadie No se la copia a nadie Simplemente se me ocurrió Dije pues soy de México Y quise ponerle la serie así Y pues si hay una serie Pues ni modo O sea es O sea no es la única serie Que puede existir amigos Así que pues No sé O sea así va a llamar mi serie Mexiland Y pues espero que les guste Después intentaré hacer un logo O no sé Para que pues poner a la intro O para que ustedes se ubiquen más Un poco mejor Con lo que es Esta serie compañeros Vamos a ver que tiempo Estoy grabando Porque la verdad es que No sé que tiempo llevo Voy a hacer un pequeño corte chicos Porque la verdad es que Quiero llevar lo que es el conteo De lo que es la grabación Para Para así pues ir bien ¿No? Un pequeño corte compañeros En lo que configuro el grabador Para pues ir Checando lo que es el tiempo Y pues nada compañeros Un pelín cortito Y regresamos Bueno 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 Ok no Bien chicos Ya estamos de regreso Vamos Vamos Como pueden ver Después ya está Que es el conteo Así estoy más tranquilo chicos Porque pues así ya sé Que tiempo Estaré grabando Lo que es la serie compañeros Y pues nada No vamos a darle compañeros En esta ocasión Estoy grabando Lo que es Un Moto G4 Play Tengo también Otro dispositivo Que es Un Samsung S6 Edge Pero Bueno El S6 No le dura mucho La batería Y la verdad es que Es un poquito molestoso Eso Aunque Es un gran teléfono La verdad es que No tengo nada de lag Lo que es el juego En este dispositivo Pero Tiene muy poca batería Y no sé Eso me molesta un poco Así que Creo que prefiero Grabar en este dispositivo La verdad es que No sé que tan buena calidad De Pero después Voy a checar Lo que es el video Y voy a ver Si les estoy trayendo Lo que es Pues con este Más contenido Con este equipo Y bueno chicos Básicamente Vamos a estar Haciendo una Pequeña cueva Por aquí chicos Para pues Vivir lo que es El primer día Compañeros Bueno la primera noche Para pasar lo que es La primera noche Por el hecho De que no tengo Muchos recursos Compañeros Así que pues Vamos a hacer nuestra Podría decirse Chosa O bueno Una Mini cueva Compañeros Una mini casa Vamos a hacer una cueva Por aquí Para pues estar Viviendo Por el hecho De que Se está oscureciendo Compañeros Se está oscureciendo No quiero morir Vaya compañeros Vamos a seguir Entrando aquí Dios que dice Vale Vamos a entrar aquí Compañeros Vamos a quitar Todo esta parte De aquí Para pues Sobrevivir Esa noche Y pues nada Gente Espero que les guste De verdad Esta serie Lo vuelvo a decir Y se los vuelvo A comentar Compañeros Es que la verdad Me gustaría subir Mucho esta serie Porque me gustaría Pues subir Mis propias cosas Mis Hacer mis Mis creaciones Etcétera Etcétera No compañeros Está siendo de noche Amigos Voy a quitar esto Y aquí voy a poner Una mesa de crafteo Compañeros Porque Quiero hacer Lo que vendría siendo Ok Vamos a cambiar Lo que es La configuración Es compañero Vamos a cambiarlo A modo clásico Por el hecho De que el modo Poker La verdad es que No me gusta mucho Compañeros Vamos a Creo que es en video Si no mal recuerdo Perfil de DeWi Dice aquí Vamos a clásico Ok Si es Bien Así es como más Me gusta compañeros Bien pues Nos hacemos lo que es La mesa de crafteo Ok La bajamos De este lado Compañeros Creo que es un poquito Más complicado Vale Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Es Dios What Que estoy haciendo Ok Que hice compañeros Ahí está Bien Vamos a hacer La La puerta Quería hacer una puerta Compañeros Pero Aunque primero necesito Hacer la madera Obviamente Si no es que Como voy a hacer una puerta Por dios amigo En que En que mundo ando Vale compañeros Ahí está Voy a hacer Dios es que Creo que ya Ya vienen los mobs Escucho Escucho esqueletos Y es que No quiero que Me ataquen Compañeros Creo que Agarré las antorchas Que tenía El El cofre De bonificación Pero bueno Nada más Es una Así que Creo que Me va a servir Con esta Creo que No es necesario Poner más Ahí está Compañeritos Bien Vale amigos Creo que Ahora ya vamos A poder hacer Todo lo que es De De piedra Vamos a hacer Una espada Vamos a hacer Un hacha Y lo que es Un pico Compañeros Ahora lo que vamos a hacer Es bajar Todo esto Vale vale Ahí está Ahora bajamos La hacha Para empezar Ahora si Con lo que es La batalla Compañeros Ok Vamos a quitar Más estos bloques Compañeros Vamos a quitar Más piedra Por aquí Y vale Pues todavía No es de día Chicos Así que Vamos a estar Extrayendo Un poco Más de piedra Mientras Pues Mientras amanece Aunque Ah ok Compañeros De hecho Puedo aprovechar Compañeros Para agarrar Un poco de Para agarrar Un poco de hueso Uy Tiene Tiene Un arco encantado Dios Dios Ok Vale compañeros Pues ya tengo Hueso Amigos De hecho Voy a matar Este zombie También Ya tengo Huesos Compañeros Ahora si Voy a poder Domesticar Un lobito Y tener un lobito Y aquí Lo que es Mi house Mi Cuevita Chicos Así que Creo que Nos va a ir Bastante bien Dios Dios Aunque no sé Si solo es con un hueso Compañeros O necesito más huesos Para Domesticar lo que es Un lobito Compañeros Pero bueno Vale pues Vamos a ver Compañeros No sé si No sé si puedo agarrar Lo que es La flecha Que creo que no Vale conmigo Bueno amigos Vamos a A ver si A ver si no me pierdo Quiero ir a buscar Mi lobito Compañeros Es que la verdad Me gusta mucho Tener lobos Y pues si lo tenemos Al inicio En el primer episodio Creo que Dios Es que Que estoy haciendo Vale Ahí está compañeros Voy a buscar Este lobito Conmigo La verdad es que Me gustan Muchos Tener pues Como un perrito No ser como un perrito Obviamente para mi Porque Pues no lo vería Como un lobo Sino como un perrito Un compañante Un amigo Y bueno Vamos a buscarlo amigos Vamos a ver si lo encontramos Por aquí estaba Dios Está un creeper allá Después voy a poner Un comando Lo que es en el mundo Amigos Para Que así No me moleste Porque es que Después Explotan todo Y pues no quiero eso Compañeros No quiero que me troleen Los creeper Así que voy a poner Un comando después Para que Para que no No destruya Lo que es Mi zona Ok Y Desgraciadamente No encuentro Mi lobito Compañeros Yo quería hacer Lobito Pero creo que Que no No está Creo que Se fue a dormir Por el hecho De que ya Pues es tarde Vale Pues vamos a regresar A mi cueva Uy Compañeros Que Dios Es que Voy a subir Por aquí Compañeros A ver si Encuentro Mi lobito Compañeros Así que Vamos a buscar Vamos a buscar Espero y no perderme Amigos La verdad Espero y no perderme Después Igual Podríamos tener Amigos Aquí En lo que es Este En esta serie Podríamos ir Invitando A suscriptores No sé Ustedes Pueden comentar Lo que es La descripción Un suscriptor Por día Que pues me esté Ayudando En lo que es Una colaboración ¿No? Que me esté Colaborando Lo que es No sé En algo Que me esté Ayudando En algo Dios Vamos a mostrar Esta araña Compañeros Vale Vale No 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 Ok Ahí está Vale Dios Vamos a aportar Rápidamente A este esqueleto Dios muere amigo Muere Ahí está Vale que ahí viene Otra araña Chicos Hay bastantes mobs Vale pues Lo matamos No espera Espera Erañita Espera Por Dios Que ya estoy perdido Amigos No Es por acá Sí Porque acá está Lo que es el océano Y pues Ya sé que Que está Por aquí Más o menos Que dónde es ¿Dónde es? Creo que es más Para allá Compañeros Vamos a ir Por este lado Dios Es que me viene Seguiendo una araña Vale Ah ok Es por aquí Compañeros Estamos cercanos Estamos lejos Oh 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 Sí Oh 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 Encontré Uno Compañeros Encontré Un lobito Creo que está De aquel lado Dios Es que sí Es que sí Amigos Tenemos Un amiguito No Es un lobo Sí Sí Es un lobito Amigos Es un lobito No Ven por este lado Ven Es que Tomar Ok ¿Dónde estás? No, no, no No, por favor Ahí está Ahí está Dios Ahí está amigo Tenemos un lobito Compañeros Vamos, vamos, vamos Vente amigo Vente por este lado Espero y no me lo maten Espero y no me lo maten Vale Vente Vente por favor Por este lado Está un esqueleto De este lado Ok Viene muy lento Viene muy lento Pero no importa compañeros Ya tenemos lobito Y eso es lo más importante What the fuck Que no me había dado cuenta Que ya tengo hambre compañeros Eh, ¿dónde está el pan? Aquí está Vale, vamos a tomarlo Y Vamos a comer compañeros Porque voy a morir Dios, es que no No me había dado cuenta De tan este De tan emocionado Que estaba buscando A mi lobito Es que no No me había dado cuenta Pero bueno Voy a ir rápido Porque creo que Se teletransportan así Y pues bueno Vamos a ir rápidamente A lo que es la cueva Para meterlo ahí Y que no me lo maten Chicos La verdad es que no quisiera No me gusta hacer Después altares A mis mascotitas La verdad es que me gustan Pues que me duren Un buen Y que estén conmigo Pues un tiempo Vale, vente de este lado Amigo, por favor Vente por aquí ¿Dónde estás, lobito? Ven, por favor Que creo que no puede Entrar en una puerta Mmm Dios, es que creo que No puede entrar Compañeros Creo que no puede entrar Bien, pues Aquí lo vamos a dejar Amigos Creo que no No es necesario Que se meta Es que no No puede Vamos a quitar esto Vale, quitamos todo esto rápidamente Y quitamos este más Oh Dios Quité lo que es La La antorcha Vale La ponemos de nuevo Y necesito hacer lo que es un horno Compañero De urgencia Para cocinar La papa Y lo que son los pescados Para que así me dé más Más vida Compañeros Vale Vamos a hacer lo que es el horno Amigos Ok Ahí está Vamos a hacer un horno De acuerdo Lo colocamos De este lado Y colocamos Voy a cocinar lo que es el pescado Y bueno Vamos a poner madera Ahí estaba Esperaremos a que se cocine eso Vale Vamos a meter el lobo Y bueno Le voy a llamar perrito Amigos Porque la verdad es que Así lo veo como un perrito No, no, no Vente Vente por favor Vente amigo Vente por favor Vale Ahí está compañeros Vale Vamos a comer Vamos a hacer Vamos a esperar Que se cocine lo que es el pescado Y como podemos ver chicos Pues ya se está haciendo de día Ya está amaneciendo compañeros Ya vivimos lo que es la primera noche Esperaremos Ah ok Esto es perfecto compañeros Pues ya estuvo Vamos a comer compañeros Y queridísimos amigos Pues ahí está amigos Básicamente Hasta aquí vamos a dejar El episodio número uno De sub Bueno Iba a decir Supercraft por diás De Mexiland Y nada gente Venlo Por favor Vamos a despedir Este video Compañero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás compañero? Ah ok Ahí viene Ahí está amigos Pues nada No Yo soy IsmailGamer64 Y los veo en un próximo video Compañeros Muchos likes Si les está Bueno Si les gustó El primer episodio De Mexiland Para pues traerla Más seguido Compañeros Y pues nada Un fuerte abrazo De su compañero Ismael Para todos mis suscriptores Y nada gente Adiós Gracias por ver el video